Fernando Serrano, trabajador de Benalú durante 30 años, frente al pronunciamiento desde Mantelar Complejo 2, 360 celdas. Como técnico arrancador en mi larga trayectoria en Benalú, tengo que pronunciarme. Y tengo que pronunciarme, por supuesto, con mucho dolor hacia todos mis compañeros de trabajo. Pero también se lo hicieron a las casas y también se lo han hecho a muchas empresas. Hoy le tocó a Benalú, por supuesto, que no lo podemos quedar callados. Y le hago un llamado hoy a todos los políticos de oposición del país. Porque mucho más allá de destruir una empresa, han destruido nuestro capital más importante, la familia. Un hijo en Brasil, un hijo en Colombia, un hijo en Argentina, también han destruido la familia. Y le hago un llamado a todos los políticos de Venezuela de oposición. Tienen que ponerse de acuerdo para salir de lo que estamos viviendo. Tienen que ponerse de acuerdo. Unos llaman a votar, otros llaman a no votar, otros llaman a sentarse, otros llaman a no hacer nada, otros llaman a invasión. Si ustedes, los políticos nacionales, no se ponen de acuerdo, no se sientan para salir de esta grave crisis que estamos viviendo, el pueblo venezolano va a seguir padeciendo. Por ejemplo, el llamado de salvación nacional. Como venezolano pensé que el primer llamado de salvación nacional era que la oposición se pusiera de acuerdo. Y le hiciera entender al mundo que es necesario la vacuna para todos los venezolanos, para salvarnos, para seguir luchando. Porque todos los días se nos van hermanos, familiares, amigos, por culpa del COVID, por falta de medicina. Hoy le hago ese llamado a todos los políticos, siéntense, únanse para ponernos de acuerdo y salvar a Venezuela. Salvar a Venezuela, a toda Venezuela. Muchas gracias. Gracias.